Estamos precisamente en los bajos de la radio municipal en el centro de la ciudad del Puyo y me llama reciente la atención el tema del stand en el tema nutricional. Hay que considerar que Ecuador está considerado como el índice de desnutrición infantil y creo que el gobierno nacional ha implementado un programa bien chévere para poder erradicar. Me acompaña quien está al frente para que pueda dar un poquito de desnutrición infantil. Muy buenas tardes, Kikor Pastaza, El Pueblo. Vamos a socializar un poquito sobre lo que es el proyecto PELDI que está a cargo del Ministerio de Salud Pública que está enfocado en reducir el índice de desnutrición infantil aquí en Pastaza y en todo el Ecuador. Recordemos que Pastaza está dentro de las cinco provincias con mayor índice de desnutrición crónica infantil, lo que es el retardo en talla. Este proyecto tiene enfocado dos grupos prioritarios que son las mujeres gestantes y los niños menores de dos años. Ellos abarcan el grupo focal en el que nos debemos enfocar para prevenir este problema. Ahora, el Ministerio tiene servicios y prestaciones para cada uno de ellos. Eso queremos también sensibilidad con la población de que también sea esa corresponsabilidad tanto de nosotros como el Ministerio para que ellos puedan también a obtener estos servicios que son gratuitos. En el caso de embarazadas pues tienen los controles mensuales en el que se les brinda exámenes de laboratorio para prevenir alguna enfermedad y también se les da micronutrientes como hierro y ácido cólico y calcio también. Y en el caso de los niños también tienen un control de crecimiento mensual también y también se les da micronutrientes como chispas y hierro, ¿no? Todo esto para prevenir la baja talla, sí, que también va muy vinculado con el decrecimiento también cognitivo, sí, no solo es el tema físico, también también en el ámbito de conocimiento, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la alimentación con mi compañera sobre las guías alimentarias del Ecuador. Gracias, claro, precisamente me llama bastante la atención en el tema de que, bueno, hay una que habla nutricional, pero precisamente dentro del territorio cuéntame el tema de cómo yo puedo combinar la proteína tomando en consideración que hay pollo, pescado y todo eso, pero acá en la zona, ¿cómo le podríamos combinar? Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Nosotros aquí en la zona tenemos algunos productos, ¿sí? En el caso de aquí de la Amazonía tenemos la carachama, tenemos la tilapia, tenemos también la carne de monte, sí, que en este caso tenemos el chancho de monte, la bongana y tenemos el armadillo, tenemos la guacusa, que esto ya es proteína, inclusive es una proteína más saludable, ¿sí? Porque no se utiliza nada de químicos, nada de nada, entonces inclusive es más saludable. Ahora, dentro de la alimentación saludable también tenemos nuestros productos, como la partecita de acá, tenemos la papachina, tenemos también la yuca. Ese es el grupo de los carbohidratos buenos, ¿no? Exacto, este es el grupo de los carbohidratos. Ya tenemos la papachina, la yuca, el camote, el verde, también tenemos. Entonces, estos productos son propios de aquí de la Amazonía, que muchas veces se cultiva y tienen en la chacra. Ya, dentro de esto, también dentro de la alimentación saludable, tenemos nuestra grasa saludable, ¿sí? Para el consumo, incluso lo utilizan para las enfermedades respiratorias, como el chontacuro, ¿ya? Que de igual manera es muy, muy saludable, ¿ya? Y tenemos nuestras frutas y nuestras verduras, ¿ya? Tenemos aquí el morete, tenemos la hojita de monte, tenemos el arasá, tenemos la chonta, tenemos la papaya, tenemos la guayaba, ¿sí? El limón, la lima, la guaba, una infinidad de frutas que podemos consumir, ¿ya? Y dentro de las verduras, tenemos una de las verduras que tenemos aquí, viene a ser el palmito y también la hojita tierna de yuca, ¿sí? Que es muy buena para la anemia, es rica en hierro, entonces ayuda mucho al niño, al guagua, el consumo de esta verdura, la hojita tierna de yuca. ¿Cómo lo pueden preparar, por ejemplo? Ajá, la hojita tierna de yuca lo pueden preparar. En una hojita vamos a hervir, vamos a colocar agua, ¿sí? Y cuando ya esté hirviendo el agua, vamos a colocar las hojitas tiernas de yuca, previamente lavadas. ¿Ya? Una vez colocada ya en el agua, vamos a dejar unos 3 minutos, ¿sí? Cocinar. Podemos agregar un poco de sal. Una vez cocinada, nosotros ya procedemos a que a lavar, en jaguar se podría decir, la hojita tierna de yuca y para el consumo. Le podemos picar para ensaladas, para colocar en sopa, para tortilla de huevo. Tipo como hierbita, como el pulantro, más o menos. Exacto, tipo así o tipo como la selga, la espinaca. Exactamente, ya con la función de que esto nos va a ayudar a prevenir anemia. Ajá, tanto en niños embarazadas también pueden consumirlo, ¿sí? Y también puede ser todo el hogar, papá, mamá, guagua, todo el hogar. ¿Ya? Con todos estos alimentos nosotros formamos el plato saludable. Por ejemplo, voy a formar el platito saludable con la yuca, que viene a ser mi carbohidrato. Con la carachama, que viene a ser mi proteína. Y también podemos agregarle la ensalada con hojita tierna de yuca. Y el palmito también. Ajá, o el palmito también podemos agregarle. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta alimentación es propia aquí de la Amazonía. Podemos agregar frutita, como papaya, ¿sí? Podemos agregar eso y ya estaría completa nuestra alimentación, ¿sí? Entonces, es una alimentación saludable. Ok. Bueno, con esto nosotros nos despedimos. Hay que entender que no solamente la leche, el yogur y todo lo tradicional en el tema de nutrición, como siempre lo hemos visto, sino más bien cosas como la de nuestra zona. Ahí está el concepto. Somos siempre los alimentos de origen aleján. En esto, el plato viene para formar. Con la nutrición, mamita, en casa usted tiene la posibilidad de poder alimentar bien o mal a su familia. Así que todo depende de quién prepare los alimentos. Gracias, chicas. Felicitaciones y hasta la próxima.